Hola a todos, bienvenidos una vez más a Escuela Click. Para los que no me conocen, mi nombre es Mika y en este canal nos dedicamos a dar capacitaciones sobre marketing y negocios. Este es el primer video de un curso que nos pidieron un montón y es el de cómo vender en Mercado Libre. Porque sé que son un montón de cosas a tener en cuenta, así que les vamos a contar todo. Pero primero suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse apenas subamos una nueva capacitación o un nuevo capítulo de este curso. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a abarcar todo lo necesario para que puedan salir a vender en Mercado Libre sin tener dudas. Sabemos que son un montón de cosas, desde los productos, el envío, la administración, la configuración, así que vamos a abarcar todo en 15 capítulos. Miren el curso completo porque al final vamos a hablar de estrategias de marketing y buenas prácticas para que cada vez ganen más dinero. En este video en particular vamos a ver la introducción a Mercado Libre. Primeros pasos, un poco sobre facturación y la importancia de mantener una reputación positiva. Así que comenzamos. ¿Qué es entonces Mercado Libre? Bueno, seguramente muchos de ustedes utilizan Mercado Libre para comprar productos. Mercado Libre es un marketplace. ¿Qué es esto? Es un sitio donde vendedores ofrecen sus productos. El marketplace tiene entrada única, o sea, los usuarios no entran al shop de cada vendedor o no necesariamente, sino que ingresan a Mercado Libre y buscan ahí mismo el producto que están queriendo comprar. Es decir, el marketplace funciona como un intermediario entre vendedores y compradores. Pros y contras de este marketplace de Mercado Libre. Bueno, como primer punto positivo tenemos que Mercado Libre tiene muchísimo tráfico de usuarios. Mercado Libre invierte mucho dinero en generar tráfico, en que los usuarios ingresen al sitio, con lo cual nosotros como vendedores no nos tenemos que estar ocupando de traer gente al sitio. De eso ya se encarga Mercado Libre. El segundo beneficio es que todo el sitio está pensado para mejorar la experiencia del usuario y esa experiencia se traduce entonces en un mayor porcentaje de conversión. Se puede pagar con muchas tarjetas de crédito, ofrece cuotas sin interés, la gestión del envío para el usuario es muy sencilla, es muy fácil encontrar los productos que se están buscando, etc. Y el tercer beneficio es que cuenta con una infraestructura muy robusta. Como vendedores no nos tenemos que ocupar de generar el sitio, preocupar porque no se caiga, sino que Mercado Libre se encarga de toda la parte tecnológica para que como vendedores nos ocupemos justamente de eso, de la venta. ¿Cuáles son las contras de Mercado Libre? Bueno, primero y principal Mercado Libre es un mundo, hay muchísima competencia y es probable que el producto que vos vendas lo vendan cientos de otras cuentas, de competidores. Con lo cual uno tiene que estar constantemente buscando valores agregados que hagan que uno termine ganando frente a la competencia. Mejores precios, mejor atención, enviar un regalo con las compras, dar más opciones y facilidades para los envíos, etc. Tu competencia está literalmente a un píxel de distancia. No es como en un local que uno quizás termina comprando un producto más caro o un poco peor simplemente por no salir a buscar a otro local. Acá simplemente con un clic se pueden ir con tu competencia. La segunda contra es que Mercado Libre cobra mucha comisión. Esto es una realidad y es una comisión inflexible. Es complejo entonces combinar, y van a ver que es una de las mayores complejidades, la competencia feroz que hay con las comisiones altas. Porque por un lado uno tiene que ofrecer valor agregado, como puede ser un precio competitivo, un precio más bajo, pero por otro tiene que tener un costo lo suficientemente alto como para poder cubrir las comisiones, entre otros costos, además de la ganancia. Y la tercera contra es que sus reglas son inflexibles. Mercado Libre tiene sus políticas, se trabaja así, y a veces es difícil tener como esa relación orgánica entre un cliente y un proveedor, porque Mercado Libre no deja de ser para nosotros un proveedor que nos ofrece servicio de Marketplace. Y si bien para algunas cuentas se asignan comerciales de Mercado Libre para que las atiendan, la atención de estos comerciales es limitada en el sentido de que hay cosas que no abarcan. Entonces termina siendo a veces un poco frustrante la relación con Mercado Libre, porque Mercado Libre plantea el juego como blanco o negro en muchas situaciones. Y la realidad es que en ventas hay muchísimos grises. Habiendo dicho esto, entonces, ¿recomiendo vender en Mercado Libre? Sí, por supuesto, siempre que la ecuación dé positiva. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta en esta ecuación? El costo de vender y el esfuerzo de vender, porque el esfuerzo de vender también tiene un costo. Por lo general se traduce en sueldos de personas que se encargan de subir y bajar los productos, de mantenerlos actualizados, de la administración, de la logística, etc. Y aunque en un principio sean ustedes como emprendedores los que se van a encargar de todo eso, lo correcto sería pensar, bueno, ¿cuántos estarían pagando ustedes de sueldo por hacer el trabajo que están haciendo para después poder proyectar, escalar este negocio? Considerando este gasto y considerando todos los gastos asociados intrínsecos a la venta, las comisiones, los impuestos, etc. ¿Me queda una ganancia relevante? Siempre obviamente vendiendo a un precio relativamente razonable, porque claro, nosotros podemos asignarle un margen enorme a un producto, ponerlo carísimo. Vamos a tener entonces una ganancia hipotética genial, pero la realidad es que ese producto nunca se va a vender, entonces nunca se va a traducir en una ganancia real. Entonces, para comenzar van a tener que crear una cuenta en Mercado Libre. Es súper sencillo, pero tiene ciertas peculiaridades que iremos viendo. Bueno, vamos a ingresar entonces a Mercado Libre, seleccionamos el país donde vamos a operar, y luego vamos a crear la cuenta. Van a ver que al momento de crearla tienen dos opciones, o crear una cuenta personal o crear una cuenta empresa. Si van a vender como práctica regular, como negocio, yo les recomiendo generar una cuenta empresa. Las cuentas empresa en Mercado Libre Argentina contemplan tres tipos de contribuyentes. Monotributistas, IVA responsable inscrito e IVA exento. Es decir, la cuenta empresa es para empresas, como su nombre lo indica, pero también para monotributistas. Dicho esto, si van a vender en Mercado Libre, les recomiendo estar inscriptos como mínimo como monotributistas. Además de ser lo correcto en términos impositivos, si no están inscriptos van a tener complicaciones constantes que la verdad les va a entorpecer mucho el trabajo y les va a terminar saliendo más caro. Puede ser que un cliente les pida una factura, o puede ser incluso que Mercado Libre les comience a retener impuestos que quizás no correspondan. Y al final del día estas trabas les terminan saliendo más caras porque o tienen que dedicar mucho tiempo para resolverlas o tienen que pagarle a alguien para que las resuelva. Dicho esto, yo no soy contadora. Esta es mi recomendación por mi experiencia. Los y las invito a consultarle a sus contadores o contadoras para ver cuál es la mejor condición fiscal para el caso de cada uno. Para configurar una cuenta empresa, Mercado Libre les va a pedir los siguientes datos. Razón social, que en caso de que sean monotributistas va a ser su nombre. Quit. Domicilio de facturación. Estos tres datos los obtienen al darse de alta en AFIP, tanto empresas como individuos. Y también les va a pedir régimen datos y certificado de ingresos brutos. Y certificado de exclusión de IVA y certificado de exclusión de ingresos brutos en caso de que correspondan, de que estén exentos de esos impuestos. Ahora sí, una vez creada y configurada la cuenta, si vamos a Mis datos, vamos a ver toda la información de nuestra cuenta. Súper, súper importante configurar bien esta parte, porque de esto va a depender cuánto nos retengan de impuestos. Bien, de nuestra condición fiscal va a depender cuánto nos retengan de impuestos, de lo que pongamos en ingresos brutos también. Otro tema a tener en cuenta es que, si bien el nombre de usuario y la razón social pueden no ser iguales, los usuarios van a poder ver ambas. Una vez que el usuario compra un producto nuestro, va a ver nuestra razón social. Esto lo aclaro porque sé que hay vendedores que quieren mantenerse en el anonimato y la verdad es que con Mercado Libre no es muy posible. Con respecto a la facturación, vamos a dedicar un capítulo entero a eso, pero es importante que desde el día 1 sepan cómo es el recorrido de la facturación. Cuando un cliente compra un producto, no es que le paga a Mercado Libre y Mercado Libre nos paga a nosotros, sino que es al revés. El cliente nos paga a nosotros por el producto que le estamos vendiendo y nosotros le pagamos a Mercado Libre por el servicio de Marketplace que nos está dando. ¿Por qué es tan importante entender este recorrido? Para saber cómo será la facturación. Cada vez que se da una venta en Mercado Libre, hay dos instancias transaccionales y vamos a ver cada una de ellas. La primera es nosotros como vendedor con el cliente. Yo le vendo algo al cliente y por esa venta le voy a facturar también al cliente. La segunda instancia transaccional es con Mercado Libre. Mercado Libre me vende su servicio de Marketplace, entonces me va a facturar a mí ese servicio. ¿Y cuál es el costo de ese servicio? Bueno, justamente la comisión de la venta que le hicimos al usuario. Es muy, muy importante entender cómo es este recorrido para mantener la administración organizada y en caso de que paguemos IVA, tener control sobre nuestro débito y crédito fiscal. Y para cerrar este video, quiero hacer hincapié en que desde que comiencen su cuenta en Mercado Libre, tienen que ocuparse de mantener una reputación verde positiva. ¿Por qué es tan importante esto? Por dos motivos. Primero, porque es más probable que vendan si tienen una reputación positiva. Los usuarios van a confiar en ustedes, entonces van a estar más dispuestos a comprar un producto a ustedes como vendedores. Pero el segundo motivo es que a mayor calificación, menos costo de Mercado Envíos vamos a tener. Esto ya lo vamos a ver en un capítulo aparte, pero sepan que mantener una reputación verde nos va a reducir los costos. ¿Cómo logramos una buena reputación, una reputación verde? A partir de tres variables. La primera es mantener los reclamos bajos. Para tener una reputación verde, tenemos que estar por debajo del 2% de reclamos. La segunda variable para mantener una reputación verde es respetar los tiempos de despacho. Mercado Libre es muy exigente en el tiempo que nos tomamos para despachar los productos para Mercado Envío. Nos da hasta 24 horas hábiles y si nos empezamos a pasar de esas 24 horas, vamos a empezar a tener ventas demoradas. Si tenemos más de un 15% de ventas demoradas, también nos va a bajar la reputación. Y la tercera variable a tener en cuenta para mantener nuestra reputación verde son las ventas canceladas. Si nosotros tenemos más de 3% de ventas canceladas o 2% en el caso de que sean Mercado Líderes, también nos va a bajar la calificación. Y tengan en cuenta que si ustedes venden un producto y después no tienen stock, eso cuenta como una venta cancelada. Así que es recontra importante mantener el stock actualizado y real. Ya lo vamos a ver en otros capítulos, pero ténganlo presente. Y en caso de que sean Mercado Líderes, que es como una categoría más que ser verde, hay una cuarta variable para seguir siendo Mercado Líderes. Tienen que estar por debajo del 1% en ventas con reclamos en mediación. Y eso es todo por el capítulo de hoy. La verdad es que vimos un montón de cosas. Espero que se haya entendido qué les haya gustado y sobre todo, qué les sirva. En el próximo capítulo les voy a estar hablando sobre las comisiones de Mercado Líderes fundamental para saber si realmente estamos ganando dinero. Así que suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse apenas lo subamos. Si les gustó el video, pueden darle un like, se lo pueden enviar a sus amigos, a familiares, a emprendedores que conozcan, a marketers, a quien consideren que les puede servir. Si tienen dudas, me lo comentan acá abajo y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.